¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo, nuevísimo, en este caso, B-Blog informativo en este canal que sería SeasTukin90. Comenzando, primeramente agradeciendo el apoyo al canal, los likes, las suscripciones, los comentarios, todo. Todo eso se agradece compartir los vídeos, informar a vuestro entorno sobre mi existencia eso está guay. Si no lo habéis hecho, ya sabéis. Bien, vamos un poquito rápido, porque este B-Blog lo debo desde hace un par de semanas y es más, de camino a casa lo he estado apuntando, lo que iba a decir, porque... porque, vamos, que voy con el tiempo muy justo, así que solo tengo una oportunidad para grabarlo, porque si no, saqué este B-Blog por si lo piensan, por si piensan mal, por eso lo tengo una oportunidad, entonces intentaré ser lo más breve y específico posible, tampoco quiero enrollarme mucho, ¿vale? Comenzando con un tema que me jode bastante admitirlo, que en parte fue fallo mío y en parte fue por desconocimiento y es que, como sabrán, hace un par de semanas fue la beta de Doom, y dicha beta pues era abierta al multijugador, yo la estuve probando y grabé un bastante, con bastante cantidad, pero por alguna extraña razón, parte del archivo se corrompió, lo que estaba bien, estaba desincronizado a voluntad, el audio con el vídeo y me era imposible ajustarlo todo, así que se dio por perdido, como verán algunas imágenes ahora mismo, de lo que grabé, como tal, mis impresiones, para no perder el sentido de este, de ese vídeo, inexistente, pues, muy buena, muy divertido, lograron transmitir, Betesda logró transmitir la esencia de lo que era un juego antiguo, ¿saben? De lo que transmitía Doom en sus épocas de 8 bits, de 32 bits, y la verdad es que, por lo que vi, la historia estaba bastante bien y vale la pena, si puedes el 13 de mayo pillarte el juego, te lo recomiendo, personalmente, yo por descontado lo grabaré y lo traeré al canal, pero eso ya será con el tiempo, ¿vale? Bien, otra cosa que quería comentar, era el unboxing que también les prometía del bicho, que me monté, del bicho Master Race, y es que ese sí lo tengo, lo grabé y tal, pero es que me está resultando muy complicado, porque, como dije, yo no soy muy, como se dice, muy experto en grabar unboxing, era la primera vez que lo hacía, y entre la emoción, porque las cajas duraron un par de días, aparcadas en mi habitación, sin poder toquetear, sin poder hacer nada, por temas de estudios y tal, entonces cuando lo cogí, tenía solamente ese momento como para armarlo, como para mirar toda la historia, y les debía el unboxing, y antes de montarlo, obviamente tenía que mostrarles, y pues fue un poco, poco profesional, fue muy como deprisa, entonces intento complementarlo con un poco de texto, con un poco de información, con un poco de imágenes, tampoco para que sea tedioso, lo he decidido ahora mismo, el unboxing va a ser en dos partes, para que no se les haga tanto tedioso, supongo que un vídeo un día, y otro vídeo al día, a los dos días, o al día siguiente, eso es para que no se les haga tedioso, porque si, yo sé que nadie se come un unboxing de una hora, y los que he visto son de 15 o 20 minutos, entonces, para eso, mantener toda la información posible, poder condensarla ahí, para que ustedes lo entiendan, para que sea más dinámico, y más como divertido, o no, sino informativo, en caso de que necesites algún componente, o estés planteándote armar un ordenador igual, tal vez con algunas características de más, de menos, por cuestión de presupuesto, o lo que sea, entonces, por eso, lo decidí hacer en dos partes, y además en la segunda parte, tendré que mostrar el resultado final, que aún no lo he grabado, que supongo que lo desmontado, que supongo que lo desmontaré un poco, para que dan las piezas y tal, pero bueno, eso ya lo veré, dicho esto, ya esto es un poco más el carácter técnico del canal, pero no menos importante, por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo, las dos series activas, para un pequeño recopilatorio, a día de hoy, a día de que se publica este vídeo, son, por una, como mi, bueno, como mi semana solo comienza el lunes, pues comenzaré por la que comienza primero, en la semana, que es Alan Wake, esta historia de Remedy, muy conocidos por Max Payne, por la saga Max Payne, por ahora Quantum Break, pues trajeron este exclusivo, para Xbox, hasta que en dos, del año 2010, hasta que en el 2012, se sacaron la versión de PC, pero lo estoy jugando en Xbox 360, y trata de este periodista, de este escritor, Alan Wake, que en un pequeño estancamiento intelectual, estancamiento artístico, decide aislarse con su novia, a un pueblo, a un pueblo a las afueras de, bueno, en el estado de Washington, y suceden cosas muy inusuales para él, y en torno a unos escritos, que al parecer él mismo escribió sin recordar cómo ni por qué, gira dicha historia, y no me quiero enrollar más, ya, ahí tienen tanto de una, el, la lista de reproducción de una, como de la otra serie, que es la, que es la, que va en paralela a esta, que es, Tom Clans Splinter Cell Chaos Theory, un juego antiquísimo, por decirlo de alguna forma, del año 2005, de la compañía Ubisoft, que, pese a su antigüedad, es un juego muy disfrutable, y es considerado uno de los mejores, por no decir el mejor, de toda la saga de Splinter Cell, que nos cuenta las peripecias de Sam Fisher, un agente, de la NSA, del programa Tirt Ecleron, que está intentando, evitar una guerra, por un algoritmo, que se extravió, en otra historia, que, bueno, ya les he dicho, los que sigan con asiduidad, en la serie, ya lo sabrán, el, kernel Maze, a raíz de eso, pues se desarrollan una serie de acontecimientos, y nosotros tenemos que, hacer diversas misiones, las dos series, están, las dos series, y hasta la fecha de hoy, todas las series que han habido, en el canal, pues estarán disponibles, por si, quieren verlas, ya está. Otra cosa, ya pasando a un poco más informativo, de cara al futuro, esto es un poco más presente, lo que tenemos ahora, ahora de cara al futuro, que quería comentaros, era, esto. O nos decidimos, o no, pero no me, no me hagan poner una, no me hagan poner una, cuestión en Twitch, para que me salgan con un empate, con un empate técnico. No sé yo, si lo pregunto, es porque tengo la duda, eso es como decir, tú mismo. Entonces, pues si confío en vuestra opinión, me gustaría que colaboraseis un poco. Pero, al final sí, de vez en cuando traeré alguna partida online, de, no sé, de algún Call of Duty, del World of Tanks, que, hombre, no lo juego mucho, pero me parece muy divertido. Entonces, algún día, claro, sin interferir los juegos que hay en el canal, será como un vídeo aparte, en algún día, o el jueves, o tal. Vale, me estoy enrollando, discúlpenme. Futuros juegos, quiero, seguro, seguro, voy a traer estos dos. Por un lado, Fallout 3, porque en algún momento quiero traer Fallout 4, pero Fallout 3, me parece justo, por orden argumental, traerlo primero. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión? Que lo traeré. El problema, es que este, igual que el otro que traeré, que voy a empezar con la saga Dark Souls, comenzaré por el 1, también por orden argumental, y además porque me gusta así, empezar desde el inicio, para ir desentrañando una historia que puede parecer interesante, y que, como tal, lo es. Estos dos tienen un pequeño complique, y es que son muy largos. Y creo que, tanto el uno como el otro, más de 30 capítulos saldrán, fijo por cada uno. Aparte que yo tengo el GOTY, la edición GOTY, entonces traeré, junto con esta, los 5 DLCs. Obviamente, cuando no... Bueno, eso lo comentaré después. Este punto, voy a dejarlo en el aire, porque lo comentaré después. Estos dos van a comerse en mucho tiempo, entonces lo he pensado mucho como traerlo, sin que sea un incordio, porque si se dan cuenta, como yo manejo el canal, 12 capítulos ya van un mes. Entonces, si van 30, tranquilamente, un juego puedo ocupar medio año. Y no puedo hacer eso. Personalmente, siento que no puedo hacerlo, porque estancaría un poco en el canal en una misma temática. Entonces, lo que pienso hacer es que... Los sandbox, como tal, y los juegos así largos y complejos, del tipo Fallout, o del tipo Dark Souls, los traeré como un tercer juego. Los pondré en un día, junto con otro juego, en el canal, y los llevaré de forma paralela. Próximamente, alguno de estos dos. Fijo. El otro, pues lo traeré mucho más adelante, sino que para dar un poco más de dinamismo, ¿saben? Pero, fijo, fijo, traeré al canal. Algún día, Somebody Day, Fallout 3, Goti, todos los DLCs, y Dark Souls, también con el DLC, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. El Dark Souls que quiero buscar, el 1, es el Prepare to Die Edition, que trae el DLC, que complementa un poco la historia. De igual. Entonces, ¿qué más? Eso por un lado. Otro juego que lo pongo oficialmente en duda. Es Max Payne, la saga Max Payne. Una de las ilusiones que yo tenía al hacer el canal, al crear el canal, era traer la saga Max Payne, y sobre todo Red Dead Redemption, con su expansión And Dead Nightmare. El problema, la propia Rockstar Games, tiene una cláusula que no permite subir la historia de sus juegos. Entonces, estoy intentando conseguir algún permiso o algo, es complicado, más no imposible. Aunque creo que Max Payne 1 y 2, no entran en esa cláusula. Tengo que averiguarlo muy bien, porque los líos con Rockstar, con los líos de contenido con Rockstar, son algo muy serio. Entonces, tengo que averiguarlo muy bien. Serio del tipo, me cierran el canal, así por las buenas. Y yo sin poder hacer nada. Así que, sin más, sin alargarme más, Fijos, Fallout 3 y Dark Souls, los dos con sus DLCs respectivos. Algún día. Vendrán, como los sandbox, o como los juegos largos, en un tercer vídeo paralelo, que no intervendrá en el contenido del canal. Igual lo pondré en algún día, tres vídeos a la semana, o incluso cuatro, si me veo muy, muy valiente. Ya que son juegos muy densos, y puede que en algunas zonas interesantes. Bueno, el caso, así se hará. Y Max Payne lo pongo en duda, por lo menos el 1 y el 2. El 3, seguramente no, pero con el 1 y el 2, tal vez haya alguna posibilidad. Si hay algo, pues los mantendré informados. Y, así como para acabar rápidamente, que ya me he alargado bastante, y ya se me está haciendo tarde, y para acabar, una cosa, que como los juegos no tengo vídeo, bien sea por, para descansar, de vídeos o tal, quisiera traer algo, que es más bien una cosa personal mía, que son los vídeos llamados blogs, que hablaré de diversas temáticas, de algunos juegos, o sobre todo relacionadas con el mundo del videojuego, que por ejemplo, uno de los vídeos que será, será la violencia de los videojuegos, y cómo influyen los niños. La temática es muy simple, algo que pueda explicar en dos o tres minutos, y así como para hacer, historia así amena, tranquila, calmada, ¿saben? Me parece interesante hacer algo así, como para darle dinamismo al canal, será los jueves, y poco más, algunas otras ideas, pero que tendré que desarrollar, pero esto de los blogs, fijo, lo de los sandbox también fijo, y poco más, que algún día, empezaré a traer algún juego de ordenador, así como una cosa que no tengo apuntada, pero que les comento ahora mismo, que algún día, por ejemplo, los Age of Empires, son una saga que me intriga bastante, que son parte de mi niñez, sobre todo el 2, y bueno, también les debo un setup, si quieren, claro, si va a ser igual que la encuesta última que hice, pues como que yo tomo la decisión, así que nada, espero que no haya sido muy tedioso, supuse, lo anoté, dije 20 minutos máximo, y como tal, pues por un minuto o dos que me pase, no pasará, así que nada, hemos cumplido, les conté un poco del presente, del futuro del canal, ideas, historias varias que me han pasado, y alguna otra cosilla que seguramente me pasaré, se me pasará, pero por Twitch o por Facebook, por supuesto tienen ahí las redes sociales, para que se suscriban, para tener un poco más de información, ahora mismo no estoy muy activo en las redes sociales, simplemente cuando cuelgo vídeo, cuando quiero anunciar algo importante, pero intentaré estar más presente, por así decirlo, ¿vale? Así que nada, espero que les haya informado, les haya aclarado un poco el vídeo, y les haya pues animado, a estar pendiente del contenido del canal, que intentos que sean muy interesantes, con la edición y con tal, pero eso para gustos colores, no hay que hay gente que le guste, y por qué no, eso ya hasta ahí, hasta ahí llego, hasta ahí no puedo llegar, en todo caso, si tal, si te gustó, pues dale like, si no, dislike, para eso está el botón, en los comentarios, dudas, sugerencias, comentarios, valga la redundancia, y cualquier cosa que queráis decir, las redes sociales, a disposición, en el banner, están los enlaces directos, o si no aquí, en la descripción del vídeo, de todos los vídeos, siempre estará, la, descripción, en la, enlaces a las redes sociales, suscribirse, compartir los vídeos, se agradece, y poco más, para cualquier otra cosa, nos vemos, en un siguiente vídeo, let's play, o lo que venga, muy bien, de nada, buen día, buena tarde, buena noche, un beso, un abrazo, y, chao, chao.